El balón que va a jugar, si es que puede, porque no puede, porque la bola se ha marchado fuera El Real Madrid, vuelva a ser Roberto Carlos, con pie izquierdo en campo del Leverkusen Con pie derecho que viene Raúl Cal slightly ¡Raúl Chuta! ¡Ahí está! ¡Dol! 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 ¡Gol! 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 ¡Esta es la novena! ¡Gol! ¡Del que no hace nada! ¡Gol! 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 Se llama Raúl, de apellido González Blanco, tiene el 7 y cada vez que la toca, colorín colorado, este cuento, que lo sepan, se acabaron.